Para este ejercicio vamos a trabajar con un archivo de 3D Max que tengo aquí abierto lo voy a cerrar, quito esta ventana para tener mayor espacio ya está instalado previamente el plugin de RealFlow y es necesario en Customize cambiar de unidades genéricas a metric centímetros le damos ok y otra vez Unit Setup normalmente está en unidades genéricas, lo cambiamos a metric centímetros ok nos damos aquí en Open, abrimos el archivo Continuar y esto está modelado con una técnica que ya vimos botón derecho, Isolate Selection, es un plano recortado, para terminar el agilamiento esta parte de por ejemplo las manijas, bueno pues se hacen con un box el box la ajustamos, le damos botón derecho convertir en editable poly, presiono el número 4, me voy al cubo de cuadrito de color rojo Polygon y aquí voy a escoger la opción de Inset, doy un clic, arrastro, ahí ya está luego presiono la tecla Shift T, o botón derecho Extrude y le damos volumen con esto, nuevamente le ponemos volumen, extrusión, extrusión y presiona el número 1, nos vamos a los vertex, lo selecciona y que esto lo moveríamos para dar el aspecto curvo de la llave pero es más fácil, si apretamos el número 2, le damos botón derecho en Chamfer Parámetros la ventana pequeña, este determina la distancia del corte y este el número de segmentos que queremos darle para hacer la curva de la llave haríamos lo mismo en las demás partes y damos clic para que no haya nada de color amarillo aquí este icono que parece una mariposa espejo permite girarla como un espejo pero también copiarla ponemos en Offset activamos la opción de Copy, Aceptar y esta otra boquilla de aquí, pues se hace de la misma manera las voy a borrar la parte que es un poco más compleja es la de la tarja la voy a seleccionar y bueno, pues se hace con el el modificador Late me voy en la línea voy a hacer primero la parte interna de lo que sería esta tarja no lo voy a hacer con mucho detalle clic y arrastro genera curvas, clic y clic genera una línea recta como aquí clic, recta, clic clic otra vez clic y arrastre botón derecho cuando ya no queremos seguir trazando nos vamos a modificar botón derecho ahí, to late selection selecciono el punto botón derecho cambio aquí a Bessier a veces no lo acepta la primera aquí está lo puedo rotar aprieto botón derecho rotar le damos la vuelta ajustarlo bueno, lo vamos a dejar así tiene mucho detalle apretamos aquí en lista de modificadores Late clic en el botón de Max en alinear y aumentamos el número de segmentos a 32 lo ajustamos puede quedar con esta forma redonda pero esta otra parte de aquí también lo vamos a cerrar un poco más para que la el orificio por donde sale el agua sea un poco más grande si el modelo requiere ser semicuadrado como el que teníamos al inicio hay un modificador apretamos la tecla F y nos lleva FFD 4x4x4 clic adentro y le damos del modificador en Control Points selecciono estos de aquí los muevo para acá estos los voy a ajustar así y me va a ir quedando la forma casi cuadrada que tenía en puntos si seleccionamos los puntos y los escalamos es como moverlos lo ajustamos y terminamos el aislamiento con el botón derecho lo vamos a mover más o menos a la distancia donde estaba el otro apretamos la tecla R y inclusive aquí se puede colapsar todo decimos que sí lo va a dejar por defecto en Editable Mesh hay que cambiarlo a Editable Poly nos da más opciones para modelar y estando aquí se pueden mover vértices nuevamente aquí lo ajustamos puedo poner otro modificador que empieza también con la tecla F como un cilindro un box y en este caso bueno pues selecciono toda la en todos los puntos de control y las voy a escalar y así es como se hizo la parte de el lavabo al final colapsar todo es como para borrar el historial como en Maya para que no ocupe tanta información le ponemos un turbo smooth y con eso queda suavizado y aquí bueno pues sería escalar este o mover los puntos de la mesa que tenemos abajo para que quede bien lo voy a borrar control z control z y vamos a trabajar con este esta caja que puse alrededor de aquí puede servir a veces para cuando hacemos la iluminación le damos botón derecho freeze all y ya queda seleccionado hay una opción aquí la borré voy a poner una nueva esto también sirve cuando usamos imágenes de referencia para modelar y le damos botón derecho al objeto cambiamos de layer a objeto y activamos back face cool esto es para que cuando giramos de acuerdo a la perspectiva que tenemos el objeto que está adentro no se vea transparente por alguna razón aquí no me está permitiendo verlo como lo puse con el back face cool entonces bueno pues la voy a borrar voy a dejar la otra que tenía aquí apreté alt x antes de borrarla también es otra manera de poder ver lo que está adentro alt x nos deja verlo nuevamente ya la borré y control z recupero la que ya tenía antes que está bloqueada por eso hay que darle botón derecho a un freeze all nos vamos a object properties back face cool aprieto alt x y eso es lo que debió haber hecho nuestra caja anteriormente object properties back face cool ok y ya lo tenemos aquí entonces la ventaja es que de acuerdo a la vista que estamos seleccionando en perspectiva no vemos las dos caras que tenemos enfrente es bastante práctico al momento de modelar aquí apreté la tecla C que es una cámara que puse para que este sea el encuadre que tenemos que cuidar desde rear flow y esto que está aquí para la salida del agua lo hice igual con late y lo demás que está ahí es un cilindro perforado control alt shift F o le damos clic en esa opción antes de exportarlo no lo exporte todavía tenemos que abrir rear flow rear flow es muy importante irnos a archivo y cambiar las preferencias para que la escala de lo que modelamos en cinema 4D maya 3d max lightweight o esos programas tengan la lógica coherente para que funcione la simulación lavabo ok hay que corregirlo en crear nuevo proyecto le damos un clic y entonces va a ir a documentos y lo va a crear nos vamos aquí a preferencias cambiamos el setup de los ejes xy y x z por defecto es el que tiene para lightwave y cinema 4D el que necesitamos es z x y dependiendo la vista donde esté activo esto luego nos vamos a display y cambiamos el display info a selected notes de lo contrario nos pone mucha información de este lado que no necesitamos ver le vamos a dar aquí ok y nos vamos a nuevamente a la parte de importar objeto pero en teoría no lo hemos exportado entonces vamos a exportarlo contra vez control al shift s clic en los puntos suspensivos voy a borrar de aquí bueno nos llevar documentos real flow el lavabo open adentro de objetos lo vamos a guardar voy a borrar ese que está aquí que es la animación de una prueba previa que hice y lo guardamos aquí save como archivo .sd lo reemplazamos y le ponemos exportar para que se cierre la ventana nos regresamos a real flow nos vamos a importar objeto se lo seleccionamos y lo abrimos aquí los atajos para visualizar un objeto son el número 6 el número 7 el número 8 el número 9 y el 0 entonces esta caja pues aquí es visible desde los nodos de todo lo que hay en el escenario podemos ocultarlo si le damos clic en el cuadro que está en medio está oculto sigue ahí pero está oculto estoy seleccionando esto y aprieto los mismos atajos que en Max o en Maya para acercar el objeto puedo girar el scroll y apretando alt y el scroll del objeto se puede girar que fue lo que hice entonces aquí tiene una animación para que la perilla gire y está saliendo el agua esa misma animación se va a real flow y aquí en estándar partículas estándar voy a crear un círculo es este de acá gire el scroll estoy apretando alt para moverme y este círculo está ahora demasiado grande lo vamos a hacer más pequeño aprieto la tecla R lo hacemos más pequeño botón derecho view puedo cambiar a front por ejemplo aprieto el número 7 para hacerlo transparente bueno verlo en vista del hambre aprieto W para moverlo luego botón derecho view side y ahora lo voy a ajustar de este lado necesito un poco más de detalle entonces aprieto otro número para verlo así solamente como vista de alambre lo voy a hacer todavía más pequeño y me puedo ir a la vista de front ver que está en el centro y en el tamaño adecuado entonces nos vamos aquí en view perspectiva aprieto el número 8 el 9 y el 0 sirven para suavizar esta vista entonces vamos a darle clic en simular o apretamos la letra A y aquí vemos que el líquido se va dentro de esta geometría entonces es muy pequeño presiono la tecla control A se detiene la simulación y aquí en tools clean data folder voy a borrar todos los cuadros que se habían generado en este caso no pesan tanto porque la resolución que tiene el líquido es muy pequeño entonces esto que no quiero que participe en la simulación estoy apretando shift entonces con shift selecciono todo esto y podría darle clic en el en el cohete de color verde y esto podría dejar de ser parte de los objetos que van a colisionar con el emisor pero si le damos clic en el cohete del lado izquierdo hace todo eso de un solo clic presiono nuevamente la letra A y se alcanzan a ver ahí las partículas como unos pequeños puntos demasiado pequeños lo que necesitamos cambiar es la resolución del emisor entonces control A bueno primero escape luego control A detenemos esto y en nos vamos aquí al círculo en este caso no borré el data folder porque no necesitamos hacer eso cuando la resolución es tan pequeña es tan pequeña cada objeto que se selecciona tiene parámetros de nodos entonces en el emisor del círculo en resolución podemos trabajar con 100 le damos A y aparece aquí la simulación para que esto se vea mejor deberíamos de trabajar con resoluciones más grandes entonces por ejemplo aquí en playback en el OpenGL nos muestra en tiempo real como se está comportando esta simulación habría que ajustar obviamente la manija para que coincida el tiempo en el que empieza a salir el chorro de agua seleccionamos nuevamente el círculo le damos un clic en resolución de líquido y le ponemos 1000 aquí control A para borrar los cuadros que ya se habían hecho presionamos la letra y empieza a salir nuevamente el líquido le voy a detener control A nuevamente ahora si conviene borrar el folder con los datos que generamos vamos a cambiar los demás valores aquí es para que se vea bien debería de tener 100.000 pero si presionamos la letra bueno pues se va a empezar a tardar varias horas para hacer esta simulación y a veces cada una de las imágenes que se generó de los datos de la malla de la simulación de líquido podría pesar unos 10 megas y tenemos 200 pues son bastante peso entonces no trabajaremos con esos tamaños tan grandes de resolución solamente con 1000 vamos a cambiar los otros valores que son la velocidad se encuentra un poco abajo está muy rápido de 2 lo vamos a cambiar a 1 luego el movimiento aleatorio en vertical y horizontal que aquí no tiene lo vamos a poner a punto 1 porque el agua normalmente no cae en línea recta sino que tiene como pequeñas variaciones en el flujo y hacen que el chorro se perciera de manera irregular para eso sirven estos dos valores le damos simular presionamos la letra y esas protuberancias que se ven ahí es justamente lo aleatorio en vertical y horizontal ahora llega a ocurrir aquí que esto tiene tanta fuerza a pesar de que ya modificamos el valor que a veces llega a salpicar demasiado lejos o puede salirse el agua vamos a detener la simulación borramos el folder con datos le decimos que sí y vamos a seleccionar el abajo desde ahí o desde este lado es igual tenemos aquí varios valores que se pueden modificar por ejemplo el color que en realidad no importa el color que le pongamos de aquí lo importante es el que el material que se le aplique en el software de salida en este caso 3D Max y bueno cada objeto tiene estos parámetros de nodo nodo, objeto y display entonces vamos a buscar aquí en esta parte de interacción de las partículas la distancia de la colisión en este caso queremos que el valor sea más pequeño vamos a dejar la colisión de distancia .001 y en la tolerancia de la distancia también lo que explicaba para que esto cuando salpique tenga cierta cohesión y no se dispersen tanto las partículas le vamos a poner el mismo valor .1 en tolerancia en la en la distancia y vamos a buscar aquí estos otros dos valores que son fricción de las partículas aquí si quisiéramos aumentar este valor para que tenga cierta cohesión como el agua es importante aclarar o comentar lo siguiente todos estos valores que tienen predeterminados ya están calculados de acuerdo a las propiedades físicas lo que hace que este programa sea tan bueno y pues tener la posibilidad de mejorarlo o cambiar estos valores para hacer las simulaciones que necesitamos cambiamos el valor también de bounce que sería el rebote y el de roughness le vamos a dejar en .1 bounce roughness .1 y fricción de partículas .01 hacemos la simulación y este es lo que obtendríamos también es posible en algún momento si mi simulación va a llegar por ejemplo al fotograma 70 porque se esté tardando mucho antes del valor del botón de stop podemos cambiar esos valores para que solamente se reproduzca ahí lo que no 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 lo que es lo que es lo que es